¿Qué decimos cuando decimos? ¿Qué no decimos cuando callamos? Palabras que conectan tu subjetividad y la mía. Te propongo un tema al azar, una excusa para indagar. Y en ese ir y venir que nos envuelve, invocaremos los procesos creativos. Mi palabra preferida es estuche. Y define, creo yo, bastante bien qué tipo de relación entablo a menudo, por ahí desde una cierta tendencia de mi relación con la literatura. La elijo como suena, es decir, por la forma que tiene. Me gusta mucho decirla, aunque hay días enteros que no la digo porque no uso muchos estuches. La palabra estuche me encanta. Las palabras además para el psicoanálisis son performativas, se hacen cosas con palabras, se hacen síntomas, se hacen cuerpos. El cuerpo está hecho de palabras, el síntoma está hecho de palabras. Y en ese sentido son todo, son la materialidad con la que un psicoanalista y un analizante cuentan. O sea, solo cuentan con esa materialidad de las palabras en el momento del análisis. Y siempre me acuerdo de un epígrafe, de un libro que no sé si me interesó tanto el libro como el epígrafe, que es el signo de Humberto Eco, cuyo epígrafe era de Ionesco y decía, solo las palabras cuentan, lo demás es cháchara. Me gustó mucho, o en ese momento cuando lo leí, porque estaba pensando justamente el inconsciente estructurado como un lenguaje, que es un aforismo lacañano muy potente. Estaba pensando eso, ¿no? Que qué palabras son las que cuentan y qué palabras son las que no cuentan. Osvaldo Humérez, un psicoanalista con el que me formé, siempre decía, un analista aparte de saber escuchar, tiene que saber qué no escuchar. Me parece que esa es una gran enseñanza clínica, yo aprendí mucho en ese sentido, porque efectivamente, no diría qué palabras dejar pasar y cuáles no, porque eso es muy, digo, tampoco se puede pensar en abstracto eso, ¿no? En la sesión lo que pasa, en el sentido de lo que va sucediendo, es que ciertas palabras cobran, en todo caso, o se subrayan especialmente, y habrá que ver qué lugar tienen, para cada quien sobre todo, porque las palabras no significan nada, antes que alguien las ponga en acto, diría, ¿no? Detesto la palabra pureza, porque detesto el concepto de pureza. No me gusta nada que no incluya un poco de mugre. Paula Marul es rosarina, actriz, dramaturga y directora de teatro. Su ópera prima, Vuelve, fue ganadora del premio Argentores y obtuvo dos nominaciones a los premios Trinidad Guevara. Trabaja junto a su hermana gemela, María, con quien escribió, dirige y actúa, entre muchas otras obras, escribió narrativa, teatro y ficción para televisión. Paula, naciste en Rosario, estuviste hasta los 20 en Rosario, pero tu biografía está llena de mamá cordobesa, aparece Chaco en un momento. La esquina, en Corrientes, porque era donde vivía tu papá. Y yo siento que toda tu obra está impregnada de todos estos lugares, de tu infancia, en definitiva, infancia y adolescencia. ¿Vos te acordás, no sé si el momento, porque no hay un momento, pero ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que podías escribir? Sí, para mí la escritura fue algo que me acompañó desde muy chiquita. O sea, tengo en mi casa cuadernos y cuadernos y cuadernos que después se fue transformando en pensamientos, como en una voz que me acompañó, esto yo lo digo después a la distancia, como que la escritura para mí fue como un espacio íntimo que me salvó de muchas situaciones. Sí tardé en darme cuenta que eso, que para mí era algo tan íntimo y una necesidad y que por otro lado no tenía necesidad de compartirlo con nadie, salvo con María, que María también escribía mucho y muchas veces nos mostrábamos, ay, escribí esto, escribí lo otro. Sí, con María, mi hermana gemela. Los y las desprevenidos, creo que lo sabe todo el mundo. No, pero está bien aclararlo, por supuesto. Sí, es mi hermana gemela con la cual compartíamos y compartimos mucho. Escriben, dirigen y actúan las dos y han sido modelos en otra época y conductoras y, bueno, en ese momento no había panelistas, pero noteras, muy de los programas de los 90. O sea que ese recorrido lo hicieron juntas. Lo hicimos juntas, sí. Y hoy son recontra consagradas y ganan premios y una escribe y la otra dirige o escriben las dos. Sí, ahora nos volcamos un poquito más al teatro en estos últimos años. ¿Pero ya te imaginabas escribiendo obras de teatro? No, obras de teatro también fue un paso porque, ¿qué me pasó a mí? Hubo un momento en que empecé, como ya había venido a vivir a Buenos Aires, a incursionar en talleres literarios, por ir a escribir cuentos, cosas narrativas. Pero en paralelo yo tuve como una formación como actriz, ¿viste? Leyendo Che, Hof, Shakespeare, como también una idea muy de los grandes autores y como que escribir teatro es algo muy difícil, importante. Ay, lo es, para mí lo es. No sé ni cómo se empieza. Claro, bueno, yo tenía ese mismo pensamiento. La estructura de una obra de teatro, digo, como... Como que era algo solemne también, ¿viste? Como grandes temas. Y me acuerdo que un día dije, bueno, me gusta tanto escribir. Yo ya estaba estudiando actuación hace un montón de años. A ver, ¿cómo será? Y me anoté en el taller de Javier Dolte. Como para ver. Y bueno, y ahí, de la mano de Javier, bueno, escribí mi primera obra. Era de mi mundo, ¿no? Se trataba de una chica que venía del interior, que se convertía en promotora, hacía promociones. Yo me acuerdo que ya cuando entré en ese terreno, fui ahí y le dije a Javier, no, yo voy a empezar otra cosa, porque esto es una promotora. O sea, me parecía como la anticultura. Entonces, una obra como que estaba entrando en un terreno que no le iba a interesar a nadie. Y Javier me dijo, no, no, ese es tu universo, vos tenés que escribir de lo tuyo. No, no, como que él me enseñó a confiar en que yo tenía algo para contar sobre mi mundo. No tenía que escribir de grandes temas. Y después, en esos pequeños universos, hay grandes temas. Porque digo, bueno, quizás esta obra mía, que la circunstancia, era una chica, estudiante, que venía a hacer promociones de Santa Fe, o sea, una historia muy parecida a la mía, terminaba hablando de la libertad, por ahí sí de temas más universales, ¿no? De volver a las raíces, pero bueno, con mi lenguaje, con mi universo. Y bueno, y empecé como a encontrar esa posibilidad de escribir desde mí, desde mis imágenes, desde mi imaginario, desde mi historia, y que era algo para mí impensado. Para encontrar una voz como escritor, el intento, por lo menos, es pensar en un único lector, en un lector único, una persona, literalmente una persona, que vaya a leer eso, e intentar recrear las sensaciones que tuve encontrando una voz, abriendo un libro y que en una línea, más allá de cualquier trama, desenlace, peripecia, a entender que había alguien que estaba invitándonos a ver una manera de pensar propia. No por, cuando digo manera de pensar, digo exactamente eso, la progresión del pensamiento, no el contenido de ese pensamiento. Hay escritores que me encantan y no coincido en lo más mínimo, o no me interesan sus temáticas, pero me gusta formalmente el devenir del pensamiento. Ullebec, por ejemplo, su mundo, el mundo temático no me interesa, pero lo leo y no es apasionante, me vuelvo loco con cómo está plasmado eso, que no me interesa. Me gusta mucho Ullebec, me gusta serotonina, las partículas elementales, me gusta mucho el mapa y el territorio, bueno, todos esos que son como los hits, de algún modo. Pero serotonina, le tengo un cariño especial porque fue como de los que pude comprar en el momento exacto que salieron, que es de los últimos. Entonces, lo destaco particularmente por eso. Dar con esa voz es un proceso que puede llegar a ser largo en cuanto a imaginar, tantear, probar. A veces me puede llevar o me ha llevado más tiempo esa búsqueda que la escritura misma, aunque a esa búsqueda le podríamos llamar también escritura, aunque en mi caso no tiene papel y lapicera. Sé que en muchos casos esa búsqueda se hace escribiendo. Entonces, es un tipo de escritor que yo no soy, pero es un tipo de escritor que me interesa mucho, que es que justamente necesita probar eso por escrito. Y reúne versiones, que a veces es en primera, en tercera, un tipo de primera, otro tipo de tercera persona. Probar y probar y probar. Yo también pruebo, pero mentalmente. Cuando traspaso, cuando abro el cuaderno y me pongo a escribir, es que ya fue encontrada esa voz, que ya encontré esa voz. Y es una prueba, por lo tanto, muchas veces mental, que no queda plasmada en papel y que es probar tonos, registros, si cree en lo que cuenta, si no cree en lo que cuenta, si sabe todo, si no sabe nada, si dice todo lo que sabe, si sabe más que lo que dice. Y todas esas variantes, sí, le podemos llamar voz, le podemos llamar tono, le podemos llamar registro. Y es una búsqueda que, por ahí, te digo, por ahí una novela la escribo en tres meses y la búsqueda llevó seis. Que es ir probando eso. Yo lo pruebo mentalmente. Hasta que en un momento te suena un registro o encontrás un tono con el que una primera oración, una primera frase cobra forma, y ahí la palabra es forma, y que esa frase te pone un tono un poco como la sinfonía, que está en... La nota inicial es la que va a predominar. Encontrás ahí ese tono que te permite ver cómo seguir. Y encontrás una primera oración que decís, claro, empezás a entrever la segunda. O ves que la segunda y la tercera y la subsiguiente y la historia entera que tenés en mente, desde ese tono y desde ese registro, lo ves como posible. Y ahí te sentás a escribir. ¿Se enseña a escribir o se enseña a que el otro encuentre su propia voz? Mucho del aprender es acallar las voces que nos impiden escribir. Como mucho es la confianza... O sea, enseñarle al otro esto que comentaba recién, como que tiene que encontrar su voz, su universo, sus imágenes, y escribir de eso, porque al fin y al cabo escribimos por una necesidad egoísta de sacar cosas que tenemos adentro. Hay una técnica, un método que, bueno, Javier, Cartún y Monti son como discípulos de la misma escuela. De hecho, Ricardo Monti fue maestro de ellos dos. Que tiene que ver con las imágenes, con arrancar escribiendo de imágenes. Que imágenes son fotos o situaciones o cosas que a uno le llaman la atención, que por ahí son muy chiquitas, e ir tirando de esas hogas sin especular. Como no tener una temática a priori o una exigencia de qué ir a escribir, sino ir a descubrir lo que uno tiene para contar. Eso sí, para mí se enseña ese método, por decirlo de alguna manera. Y un maestro también te acompaña, te da confianza, te devuelve al principio uno, o bueno, yo por lo menos era muy crítica. La escritura tiene algo muy íntimo, ¿no? Como que uno se siente muy expuesto mostrando eso. Yo en el terreno donde más expuesta me siento más que actuando, más que, digo, mostrar algo que escribiste. Es una gimnasia que vas adquiriendo, que después ya no te dé vergüenza de mostrarlo, como de sentirlo más como un material aparte de uno. Y bueno, un maestro también te ayuda a aprender a leer eso desde un lugar como más técnico. Y sí, a encontrar tu propia voz y acompañarte en ese instrumento que vos sos. Y sí, a encontrar tu propia voz y acompañarte en ese instrumento que vos sos. Hay algo con las... Bueno, a las palabras les pasa lo mismo que a todos, que es que les pasa el tiempo. O surgen palabras nuevas, porque hay cosas nuevas y hay que designarlas, o hay prácticas nuevas y surgen palabras nuevas para designar esas prácticas que antes no existían. A veces vuelven palabras que habían caído en desuso y por alguna razón vuelven. Algunas se pierden en el tiempo y pueden suscitar una nostalgia para los nostalgiosos, como puede ser mi caso, que así como extrañás cualquier otra cosa, extrañás las palabras que había y ya no hay o que se usaban y que ya no se usan. Bondi, por ejemplo, yo creo que cuando yo era adolescente no estaba, creo, volvió. Si tuvieras que elegir un par o una palabra que sobrevuela toda tu obra. Pienso que podría ser libertad o liberación. Siento que en diferentes circunstancias hay algo que se repite que en muchas de mis obras son personas o personajes que se quieren liberar de algo. Como que son personajes que libran pequeñas batallas domésticas a veces como para reencontrarse con ellos y liberarse de algo que no es auténtico, que no es de su esencia, que no tiene que ver con su naturaleza. Siesta, ¿no? Yo digo como expectadora. ¿Qué? Me acuerdo, yo vi, yo no duermo la siesta y estaba la siesta presente y estaba el calor. Ay, sí. De las provincias del norte. Sí, estaba muy el clima ese. Sí, bueno, ahí el personaje de Dorita, que era la persona que trabajaba en la casa. Bueno, quizás también se tenía que liberar de ese entorno para encontrar el amor. Me lo haces pensar vos ahora con tus preguntas. Por eso es lindo cuando te entrevista alguien que te hace pensar. Quizás muchos también personajes que tienen que volver a algo auténtico, como muchas personas que han sido arrasadas por mandatos o por, no sé, que la vida los ha llevado a lugares incómodos. Que tienen que dar como ese paso de volver a empoderarse y, bueno, ser más honestos a una búsqueda. Yo creo que aprendí mucho de la poesía a utilizar las palabras. Es decir, creo que la herramienta más poderosa para construir los diálogos en el humor es los conseguir a través de la poesía. Es decir, me enseñó la poesía. Fundamentalmente la síntesis. Y en combinación, quizás con el psicoanálisis, la polisemia de las palabras. Ese carácter polisémico que tiene una palabra de poder ser muchas al mismo tiempo o distintas al mismo tiempo. Y con eso el humor trabaja mucho. Es decir, trabaja mucho sobre lo que se dice a medias voces o lo que se esconde detrás de lo que se dice. Las palabras o el modo en que se concibe el lenguaje no es que son la expresión de un pensamiento. El acto de decir inaugura ahí algo que no estaba antes. Eso también es muy lindo del psicoanálisis. Que es, no es que vengo a contar algo que ya sabía sino que hablar no es contar algo que ya sabía sino es hablar sin saber, uno podría decir. Casi que en el único lugar que se puede hablar sin saber es en análisis, uno habla y no sabe lo que dice. Porque no es el yo el qué. El yo pretende saber lo que dice y pretende saber lo que calla. Pretende saber lo que no dice y puede ser cuidadoso. Pero el inconsciente aparece ahí interrumpiendo cualquier intención de callar, cualquier intención de no decir, de decir. Un lapsus es eso, es una interrupción en esa voluntad de decir. ¿Cómo se escribe con una hermana? Porque eso sí es atípico. Se juntan las obras que han escrito juntas. ¿Las escribieron realmente juntas o se escribe cada una por separado y se da para que la otra corrija de una devolución? Cuando escribimos obras por si cada uno escribe la suya nunca estamos del todo solas porque siempre está la otra para sumar. Para atajarte y para sumar. Incluso si María está actuando en una obra mía también opina desde la dirección y al revés también. Y en el caso de escribir juntas se ha dado de diferentes maneras. Algunas veces quizás, por ejemplo, una obra la empecé yo y después ella se sumó. Diferentes dinámicas. Pero, por ejemplo, lo que El Río hace que es la última obra que hicimos y que la escribimos juntas desde cero, desde la primera página. Sí, nos juntamos físicamente como a pensar un poco de qué iba a ir el material. Teníamos una primera escena escrita y ahí como que punteamos un esquema dinámico como un posible recorrido de los personajes y dijimos, bueno, vamos escribiendo las escenas. Nos metemos en el da y cada uno escribe con libertad. Lo bueno es que tenemos mucha confianza. Yo imagino que quizás escribir de a dos con otra persona que no sea ella quizás sería un poco más complicado. Por esto que te digo que la escritura es algo muy íntimo y que a veces nosotros tenemos como el mismo universo en general, el mismo gusto, la misma sensibilidad. Escribimos muy parecido. Entonces es raro que pase que algo que a ella escribió y le encante a mí me parezca que no va. No como... Vamos como bastante a la par. Y lo que tiene de bueno escribir de a dos es que tenés este feedback de lo que escribiste inmediato. De lo contrario, vos cuando escribís solo tenés que esperar a tener un primer borrador, dárselo a alguien, ahí recibir una respuesta. Acá es, María, mirá, fíjate, escribí la escena 5. A ver, metete en el drive, a ver qué te parece. En general siempre nos parece que está todo mal lo que escribimos. Me parece que está medio plomo, pero fíjate, bueno, es lo que puede escribir. Ella es, ay, no, está buenísima, me encantó tal parte. Entonces eso a mí ya me da como una... Ah, sí, te gustó. Ah, bueno, bueno. Fíjate que le puse tal cosa. Voy, la miro, ah, juá, 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 me encantó. No, o a veces al revés. A veces, no, a veces sí, está medio delcorado, me parece que ya está medio obvio, medio cursi. Sí, puede ser, a ver, probé esto, fíjate qué te parece. Sí, tal parte me encantó tal, no, pero con confianza. De hecho ya tenemos como un código que es lo que a cada una... Yo entro al drive y hay algo que me parece que tiene que salir, lo subrayo. Si ella ve algo subrayado y acuerda que tiene que salir, lo saca. Entonces es como, ya sin tanto consultarnos, es como... Y a veces, honestamente, nos pasa que hay partes de la obra que ya no nos acordamos si la escribió ella o ella. Una o la otra. Viste, nos pasa con algunas cosas, porque bueno, también después una le va agregando, pero es lindo compartir la escritura. Sí, iba a preguntar cuáles eran los temas que te convocaban, pero creo que no hace falta para cualquiera que vio tus obras, porque están ahí y las obras son casi continuidades de la anterior, ¿no? Creo que el tema que te convoca es básicamente la vida del pueblo. Decime si estoy equivocada. Y pensando en eso, pensaba, bueno, ¿cuáles son si tuvieras que elegir los otros temas? Yo creo que van cambiando un poco que casualmente son los temas que yo me estoy haciendo preguntas en ese momento, ¿viste? Como que según la edad o la etapa en la que uno esté, está medio como preguntándote algo y creo que sin querer uno empieza a escribir de eso porque por ahí los temas que tenés resueltos ya no te dan ni ganas de indagarlos, ¿no? Ahora con lo que El Río hace, me parece que es una obra que habla un poco del paso del tiempo, ¿no? Cuando nosotras la empezamos a escribir con María estábamos muy, con una sensación horrible que nos pasaba en el cotidiano, que era que el tiempo no nos alcanzaba para nada. O sea, como que nos empezamos a dar cuenta que estábamos viviendo alienadas. Todo el día con el teléfono que una niña para acá, ¿viste? Yo tengo tres... Ese es el personaje de la mujer que vuelve al pueblo. Ese es el personaje de la mujer que vuelve, que es muy nosotras. ¿Qué sos vos? ¿Viste? Como que lamentablemente, ¿viste? Tengo tres hijas, trabajo un montón, es algo con lo que lucho, eso se ve en la obra, como que la obra, esta mujer que va a este pueblo y de repente el tiempo se detiene, le tiran el celular, tiene que parar sí o así y un poco la maternidad también, ¿no? Esta mujer está un poco atravesada por, bueno, por la maternidad, por todo lo que significa para las mujeres ser madres, todo lo que recae sobre nosotras. Están esos temas atravesados, si bien como el marco es una mujer que vuelve a un pueblo, pero yo creo que un poco los temas de la obra son esos. Pensando en Yo no duermo la siesta, que bueno, que ya no está, estás en otra obra, pero digo, el humor, porque había mucho humor, ¿el humor está puesto a conciencia o el humor se desprende de lo que escribiste que no necesariamente está escrito para hacer reír? Mira, está buenísima la pregunta, porque honestamente no está puesto a conciencia, o sea, no es que son chistes o gags que yo agrego, de hecho, a mí me costó mucho entender que la gente se ría tanto en algunas partes, hasta a veces me da un poco de bronca, como que digo, ¿pero esto por qué se ríen? Me llevó tiempo entender que quizás el humor está en una mirada que yo tengo capaz sobre las cosas como persona, como que para mí en la vida el humor es fundamental, como que yo miro con mucho humor en la vida para poder sobrevivir, básicamente. Entonces creo que eso se traduce en la escritura sin que sea buscado, por supuesto que a veces en los ensayos aparece algo, Hay cosas que sí sabes que van a ser graciosas, o te debes reír mientras lo estás escribiendo. Totalmente, pero muchas cosas que yo las escribo como quizás así, después resulta una carcajada de cinco minutos que decimos, siempre es una sorpresa una vez que estrenamos, momentos, siempre hay momentos donde la gente se ríe inesperados. No encuentro, aparte de otra manera de contar a veces cosas tremendas si no tienen un poco de humor, me parece que es como que se solemniza, que... Pero bueno, es algo natural, te digo, como que tiene que ver con mi manera de observar y mi manera de vivir, que siempre estoy como tratando de buscar el humor. Paula, te agradezco por venir. No, Un amor total y te felicito por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. Crocante, mi palabra favorita, crocante, porque suena exactamente a lo que es. No, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra por venir, digo, por no sé, como si hubiese esperando algo bueno, como esperando, esperando eso, como a cierta esperanza, eso, pero no sé, la primera vez que se me ocurrió. Código del arte, una libreta de notas tomada espontáneamente, experiencias creativas por canada. Código del arte, Gracias por ver el video.